Tengo que deciros que Neko tiene la madera de un buen alcalde. Yo creo que los alcaldes tienen que tener una estrategia clara de a dónde quieren llevar sus ciudades. Tienen que tener una limpieza clara en su criterio, un objetivo estratégico importante y él lo tiene. Entré en política porque creo en ella. Creo en la política como instrumento para la transformación, para la convivencia, para el acuerdo, el progreso y el bienestar de la comunidad. Me asusta pensar en las consecuencias que lo que hoy estamos viviendo puede acarrear sobre nuestros hijos. Y me niego a aceptarlas. No sin pelear y defender que la política debe estar al servicio de los ciudadanos.